Bienvenidos, L-M-A-U-G-O-T Por lo que yo te quiero, tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero, amor, más fuerte, más fuerte, más fuerte Por lo que yo te quiero, tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero, amor, he terminado así Te daría tal vergüenza, si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte, viendo que es como concreto Eres el centro del cosmos, mi universo paralelo Me obligo a no olvidarte, que te quiero, que te quiero Mi universo paralelo Como le digo a mi mujer, que ya no la quiero más Que otro ocupa su lugar, que sin ti no puedo Como le digo, que ya no la quiero más Que sin ti Y mira que ironía querida, él no te entrega nada Y en cambio yo te ofrezco mi vida con solo una mirada Y mira que ironía querida, él no te entrega nada Y en cambio yo soy a tu medida ¡Vamos, alma! ¡Dale! ¡De lujo! ¡Fuarte, estoy vivo! Y no te voy a mentir que me va bien de nuevo La noche lo trago, la vida lo cero Pero pasa siempre y siento que muero Y te digo... ¡Arriba! ¿Qué me mentiría? Si no te digo que a tus brazos de nuevo volvería Y que podrás estar con otros y sigues siendo mía Por más que no existan nosotros, ¿por qué no pasaría? No eres solo quien quería ¡Arriba! ¡Muchas gracias a todos! ¡Ajuales por el reto, guacho! ¡Muérgala, mi amor! ¡Muérgala, mi amor! ¡Muérgala, mi amor! ¡Muérgala, mi amor! Gracias.